Agradecemos a todos su asistencia a los medios de comunicación, muchísimas gracias por cumplir y darnos este apoyo. A todos los productores, muchísimas gracias por asistir y a los que no hayan firmado las actas, los esperamos para que acaben de terminar todos los comunicaciones y se puedan ir. Muchísimas gracias, que pasen un buen día. Pues, ahora tenemos empezado unos casas de ver, ya vamos a crecer más con el apoyo que nos están dando, esperemos que nos vaya bien con las abejas, la verdad está muy bueno el apoyo que nos da el gobierno. Vamos a comprar 100 cajas de abejas y vamos a vender la miel y ese es el beneficio que nosotros vamos a recibir. Sí, nosotros sí, nosotros sí, porque si no lo ocupamos para eso, como nos dijeron la capacitación pasada, que van ahí tres veces. Si no tenemos lo que, o sea, lo que pedimos pues, pues ya no nos va a dar más. Muy bien, nosotros estamos recibiendo recursos para poner una purificadora en China, de ventanilla, se llama los compadres de China. No, estuvo muy rápido, nos atendieron muy rápido el ingeniero que es el proyectista, él nos hizo el proyecto y ya pues, ya después nos dijeron a dónde teníamos que venir y hemos estado viniendo aquí a Zagar, pues nos han atendido muy bien todos y hasta ahorita.